Samsung ha presentado el nuevo Galaxy A8 y A8 Plus, los nuevos terminales que van por el primer lugar en la gama media premium del siguiente año. Hoy te traemos los 5 datos que son más sobresalientes y que más nos han llamado la atención. Bienvenidos a Jungla Moderna. El diseño. El diseño será Infinity Display. Para quienes no lo saben quiere decir que el terminal es casi todo pantalla, que se está poniendo últimamente muy de moda y la nueva tendencia a los nuevos teléfonos. Lo más probable es que el año que viene lo veamos hasta en los gama baja. También contará con la entrada USB tipo C, mini jack, sensor de huella, que por fin lo ha ubicado en un sitio más cómodo que el del Note 8 y S8. También contará con resistencia al agua y al polvo. La pantalla. Samsung es el rey de las pantallas en los smartphones. Seguramente contaremos con la función Always On, que hace que el terminal se active para que podamos ver las notificaciones sin apretar ningún botón. El tamaño será de 5.8 pulgadas para el Galaxy A y 6 pulgadas para el Galaxy A Plus. Cuenta también con tecnología Super AMOLED con resolución 1080 x 2220 pixeles, que seguramente nos va a dejar más que fascinados. El almacenamiento. El siguiente año seguramente las aplicaciones nos van a exigir tener un buen almacenamiento, y ya Samsung está pensando en eso, dándonos la opción de escoger entre 32 y 64 GB de almacenamiento interno. La misma que nos ofrece el Note 8 y el S8 Plus. Una gran cantidad para hacer gama media premium. La RAM. La multitarea también es de vital importancia para los smartphones, y más aún en un Android. Por eso Samsung nos dará a escoger en este terminal entre 4 y 6 GB de RAM. Esta última también la monta terminales como el S8 Plus y el Note 8 para que podamos dejar más aplicaciones abiertas, como Clash Royale, Instagram, YouTube, Google Maps, entre otras. La cámara frontal. La cosa que más nos ha encantado sin duda es la dual cámara frontal. Samsung siempre se ha enfocado en pulir las cámaras frontales en la gama media. Pero esta vez la apuesta de una gran manera incluyendo dos cámaras frontales para hacer de mejor forma el efecto bokeh o desenfoque, que está tan de moda últimamente. Y es que los selfies es una de las cosas que más atrae hoy en día a los usuarios. Las cámaras frontales serán de 16 y la otra será de 8 megapíxeles, además con apertura focal de 1.9. Aunque la cámara trasera solo nos traerá una sola de 16 megapíxeles con apertura de 1.7. Pero no quiere decir que no sea nada malo, ojo. Recordemos que también tiene estabilizador de imagen y efecto bokeh a través de software. El terminal saldrá a la venta en 2018, y probablemente tenga un precio de 400 a 550 dólares por todas las funciones y características que nos ofrece. La verdad, será una bestia de teléfono de principios de año. Esperemos que nos van a ofrecer las demás marcas, verdaderamente ya estamos ansiosos por saberlo. Si te ha gustado el video dale like, compártelo con tu red y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos.